¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Tú me haces sufrir Tú me haces mal Y no está bien Que me deje llegar por tu juventud Podemos encontrar el verdadero amor Toma otro rumbo Porque yo ya decidí que no Decidí que no Decidí que no No, no, no Ya lo pensé Una vez más Y no está bien Adiós 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 Yo te deseo tanto éxito en la vida Y en las cosas del amor Dios te bendiga Si alguien tiene que decir adiós Soy yo Adiós Adiós Yo te amo tanto como nunca en mi vida Mas yo te juro que no estoy tan arrepentida Como tampoco me arrepiento Que te enamores Que nunca sufras Que nunca llores Que seas dichoso Que no te digan jamás adiós Sola Tan sola Solita Me cansé de esperar Me cansé de llorar Ya no pude aguantar Dejaste Pendiente Algo que otro acabará Ay, no me culpes No me gustaba lo que tú me dabas Yo te esperaba toda la noche Y no llegabas Y no llegabas Ay, no me culpes No me gustaba lo que tú me dabas Yo te esperaba toda la noche En la penura de esta cama helada Y no llegabas Tengo una noche Bien, no me gustaba lo que tú me pisías ¡México! 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 ¡Que eso era bonito de México! ¡México! 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 Y me brota la inspiración México, México, te broses tu corazón No hay como son escarochos que han cantado con emoción México, te llevo en el corazón ¡Gracias!